Tal vez no quieras Tal vez que esta melodía te susurre el alma y te lleve al recuerdo Tal vez aunque no estemos juntos sentirás el aire que viene por ti Quizás no quieras que la cobardía de tu corazón ocurre en mi silencio Tal vez nunca te has detenido a reemplazar tu orgullo por mi amanecer Tal vez soy yo el que se equivoca cuando pienso que has cambiado y me provocan mis ganas de verte Mi melancolía no me han avisado que esto se termina No se me hace fácil olvidar, déjame pensarte una vez más Regresar de noche convertido en sueño no es tan fácil Desprenderme de tu corazón no es tan simple desafiarte amor Y tenerte a dar algún motivo ser la sombra en tu camino Tal vez no quieras que esta melodía te susurre el alma y te lleve al recuerdo Tal vez podrás cambiar mi piel por otra que no tiene nada que decir Tal vez soy yo el que se equivoca cuando pienso que has cambiado y me provocan mis ganas de verte Mi melancolía no me han avisado que esto se termina No se me hace fácil olvidar, déjame pensarte una vez más Regresar de noche convertido en sueño no es tan fácil desprenderme de tu corazón No es tan simple desafiarte amor y tenerte a dar algún motivo ser la sombra No se me hace fácil olvidar, déjame pensarte una vez más Regresar de noche convertido en sueño no es tan fácil desprenderme de tu corazón No es tan simple desafiarte amor y tenerte a dar algún motivo ser la sombra Tal vez no quieras que esta melodía te susurre el alma y te lleve al recuerdo Tal vez aunque no estemos juntos sentirás el aire Tal vez no quieras que niciplinary de tu corazón Tal vez no leshofes en tu corazón Tal vez no les�� cu сос background